Dime, ¿tú qué harías si la vida te ha dado la espalda? La gente a tu alrededor te ignora, dejas de ver a tu familia, sientes que ya no hay sentido aquí. Irías a dormir y rogar que el día de mañana sea mejor o finalmente descansar. Los cementerios de elefantes reciben ese nombre gracias a una leyenda africana que asegura que los paquidermos suelen caminar en grupo hasta un determinado lugar para morir. En Bolivia, exactamente en el apartamento de La Paz, la situación es similar. Se dice que existen más de 500 cementerios de elefantes, repartidos en los barrios más alejados de la ciudad. Aquí la situación es un poco más diferente. Los cementerios de elefantes son bares de mala muerte en el que albergan desde indigentes hasta delincuentes. Aquí se consumen bebidas alcohólicas en pequeños cuartos distanciados de la luz del sol. A estos lugares solo asisten las personas que ya no pueden más con su vida, hundidos en la depresión, rindidos totalmente ante la vida, ya solo hunden sus penas en el alcohol hasta morir. En estos lugares, las personas se quedan bebiendo hasta que su cuerpo ya no pueda más, y se rinden ante la muerte. Hoy es un día especial, para mí, solo para mí. Tal vez a nadie le interese, pero dentro mío siento felicidad y paz. Tal vez no sea más que un pobre infeliz. Mi historia es típica. No conocí a mi padre, verdadero. Soy el resultado de una aventura de mi madre a los 14 años. Me apodaron el ceja cortada, por una cicatriz que tengo por los golpes de mi padrastro. Un mal tipo de mal genio. Nunca pude llevarme bien con él. Y tampoco me interesaba hacerlo. Me pregunto si el destino de verdad lo crea uno, o de verdad está marcado para cada persona. El día de ayer fue mi cumpleaños. Cumplí 33. Pero parezco de 50. ¿En serio, tan mal logrado estoy? Estas calles tienen un aroma cálido y frío. Tal vez sea por el clima aquí en La Paz. Solo veo recuerdos en cada esquina, en cada poste, en cada puerta. Estoy acostumbrado a caminar lento. Pero esta vez no. Hoy tengo un compromiso conmigo mismo. Y tengo que cumplirlo. Al fin llegué al local de Doña Esther. Me detengo un momento para ver el ambiente. A ese grupo de amigos que siempre vienen a tomar. Es verdad que cuando te dicen que el alcohol te hace olvidar las penas, yo, yo lo sé mejor que nadie. Disculpe, Doña Esther. Joven, dígame qué se le ofrece. Los sueños me persiguen. Por favor, necesito la suite presidencial. Esta era la forma de decirle que necesitabas ese servicio especial que dan aquí. Ella lo entendía. Bueno, las reglas ya las conoce. Son 50 bolivianos por el balde lleno del preparado especial. 5 bolivianos por una lata de tus necesidades. Y aquí yo no doy comida. Eso sí. Ya si quieres ve a otro lugar. Porque si doy, me vomitan y el lugar... Además aquí la limpieza cuesta. Además son 10 bolivianos por los camilleros. Los que te van a recoger. Además, los pagos son por adelantado. Ya sabes por qué. No se preocupe. Acabo de hacer un buen trabajito. Me alcanza y me sobra. Tome. Para dos baldes de la lata y los camilleros. Aunque... Cóbrese también por si hace falta un balde más. Está bien. Te llevaré. Caminamos por un pasillo estrecho. Llenos de escaleras. Que llevaban diferentes lugares del edificio. Sin exagerar, tal vez hasta vi un par de ratas muertas aquí. No sé si lo que veo es agua. O sobras de ese trago especial que hay dado aquí. Como sea, el olor es un poco molesto. De repente, ella se detiene. Escucha. Nada de gritos. Nadie te va a escuchar. No quiero escándalos ni nada. Es en vano. Sube por aquí. Pasa. Aquí está tu cama. Tu lata. Un espejo. Un balde con agua. Ya por si quieres arreglarte. No lo sé. Si te hace frío, ahí tienes periódico. Te abrigas con eso. Y si te das anima. Pues Martín cuando venga y vea que tu balde está vacío. Y lo cambie. En ese rato le avisa. Y te vas. Eso sí. No hay devolución. Así que ya sabes. Chao, joven. Ella me dio un beso en el cachete. ¿Sentirá pena por mí? Ella ya sabe lo que pasará. No necesito su lástima. No lo valgo. Solo me acerco y miro ese balde. Es increíble. El sabor dulce que le da a su trago. ¿Será canela? ¿O quizás azúcar? Como sea. Es bueno. Vale la pena morir con esto. El primer trago siempre es el más fastidioso. Te quema la garganta. Por más que tenga la experiencia que yo tengo. Lo sentirás como mil demonios. Pero luego te acostumbras. Y se vuelve delicioso. Lo tomas como si fuera un refresco. O tal vez agua. Este es mi primer día en la suite presidencial. Sé que hay récords. Como en todo lugar. El pitufo estuvo aquí 15 días sin comer. Puro trago. El gato 13 días y con 3 baldes. Otro duraron 2, 3 días. Y como muchos se van y corren. Eso es algo estúpido. Así solo le dan más agonía a su vida. Aquí no veo ni la luz del sol. Si no fuera porque acabo de entrar. Juraría que es de noche. Solo veo esa pequeña vela en el rincón. Dejaron el paquete aquí. Tal vez es por si me falta luz. Creo que me quedaría aquí un poco aburrido. Pero mientras que voy tomando. Más recuerdos vienen a mí. De mi infancia. Aunque solo fue violencia. La odio mucho. Aunque mi cumple a los 9 años es mi mejor recuerdo. Y eso a la vez es triste. A los 12 le agarré duro al trago. Y a los 14 me convertí en un quelefero total. Y en ese mismo año me botaron de mi casa. Por suerte encontré un grupo de amigos. Al igual que yo estábamos en la calle. Tres varones y dos mujeres. Éramos cinco total. En los días de lluvia. Acampábamos debajo de un puente. O buscábamos casas abandonadas o en construcción. Para nuestros vicios. Teníamos que robar. O las chicas se ponían sus mejores prendas. Y conseguían plata haciendo trabajito. ¿Cuánto tiempo pasó aquí? Es mi tercera, cuarta noche. Este frío no es como el anterior. Algo que aprendí es que si pones debajo de tu prenda periódico. El frío ya no entra a tu cuerpo. Te ayuda a mantenerte caliente. Así es como te cuidas en este cuarto. Creo que dormiré un poco. Recuerdo dos hombres de aquí. Eran modistas. Nos buscaban a nosotros para satisfacer sus deseos carnales. A cambio de comida y un poco de plata. Al tiro se les notaba que iban del otro bando. Pero la necesidad puede mucho más que el orgullo. No había otra opción. A veces los domingos en una feria nos comprábamos ropa. Seremos de la calle, pero también podíamos tener nuestros caprichos, ¿no? Buscando un saco para el frío. La... La vi a ella. Pero era raro. Era ella la que se fijaba en mí. Nunca nadie lo había hecho. Hablando con ella me confesó que era por mi estatura y mi pinta. Nos enamoramos. Sabía que ella era la mujer de mi vida. Mi única oportunidad para cambiar todo. Fui feliz a su lado. Pero el vicio puede más. Y acabé arruinándolo con mi borrachera. No deseaba golpearla. Pero no era consciente de lo que hacía. Ella me botó de la casa. Lo arruiné solo. Solo sé que se fue a Argentina y con ella se fueron mis mejores recuerdos. Luego de eso volví con mis amigos, aunque no teníamos celulares. Sabíamos cómo encontrarnos. Al volver, me enteré que Matilde, la menor de nosotros, murió por hipotermia. Que María se fue a trabajar a un circo. Solo quedábamos Rubén, Marcos y yo. Los días fueron pasando y Marcos desapareció. No supimos más de él. Espero que siga vivo. Lejos de esta mala vida. Rubén y yo no teníamos para todo. Éramos uno para el otro, literal. Nos hicimos hasta hermanos de sangre. Me dolió mucho. Traicionarlo porque... Lloré su pérdida durante días. Una noche, mi amigo Mateo, él es albañil. Me invitó a hacer ofrendas en su construcción. El yatiri ese mismo día también iba a estar. Pero a cambio yo tenía que llevar un cuerpo para sacrificio. Y que salga bien la construcción. Esa noche, Rubén fue conmigo. Por su cuerpo, por matarlo a él me ofrecieron 100 dólares. Ni bueno. Mi amigo, mi hermano de sangre, fue enterrado vivo bajo esa misma construcción. Como ofrenda a la Pachamama. Este dolor... Es indescriptible. Me arde. ¿Será que al fin de esta noche moriré? ¿Cuántos días pasaron? Habré rompido el récord. Igual no me importa. Yo solo vine a morir en paz. Creo que ya es hora de descansar. No. Aún no moriré. Tengo mucho más que hacer. ¿Qué estoy haciendo? Tengo que salir de aquí. Martín tiene que venir en la mañana. Mi bala está vacío. Gritar no servirá de nada. Nadie me escuchará. Él no me escuchará. Esperaré que venga en la mañana. Y le diré que me saque de aquí. Aún... Puedo buscar trabajo. De lo que sea no me importa. Cambiaré. Pero... Pero tengo que hacerlo ya. Es inútil. Pero no me quejo. Solo tengo que esperar. Que Martín venga. Si duermo, el tiempo pasará rápido. Sí. Eso haré. Estaba deseando despertar de nuevo. Pero no lo hice. Martín, 15 minutos después de que yo dormí. Él me vio. Luego de siete días encerrado. Yo... Ya estaba muerto. Si te preguntas qué es lo que pasa con los cuerpos de estas personas. Algunos son llevados por sus propios amigos y enterrados en cementerios clandestinos. Algunos son vendidos a edificios en construcción para darlos en sacrificio, para que no pase nada malo con los obreros y que el edificio sea resistente. También se cuenta que estos cuerpos son vendidos a los estudiantes de medicina para que puedan realizar sus prácticas. Sea cual sea la realidad, sigues siendo cruel y triste a la vez. Si el video te gustó, por favor deja tu like y suscríbete si eres nuevo en el canal. Me apoyarías demasiado. Y ya. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!